Mi libro de historias me he inventado para estar aquí y aquí a tu lado No te das cuenta de que yo no encuentro ya que hacer Sé que piensas que no he sido sincero, sé que piensas que ya no tengo remedio Pero ¿quién me va a decir que sin ti no sé vivir? ¿Y ahora qué? No estás aquí y me doy cuenta cuántas faltas me haces Si te he fallado te pido perdón de la única forma que hacer Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda guiar el vacío que dejaste de ir Me has cambiado mi vida, me has hecho crecer Y es que no soy el mismo día de ayer Un día es un siglo sin ti ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!